Yeah, oh, 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 bebé Cuando mueves tu cuerpo, tú tienes talento Estoy esperando a que te pongas easy Aunque me gusta cuando te hacen la difícil Sigue tu juego, yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche no escapamos, pero más Tienes periciosa, otra cosa Me prende, llama tu cuerpo, tu carita hermosa Se duce tu actitud, te asegura Tienes talento, no cabe duda Cuando ya te dije que Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo, lo que no son los amigos Tú tienes talento, ma Señorita, tú sabes que eres una mamacita Vamos que es la noche y no es sin